Cuéntame cómo te va, con la otra que ahora tienes Y dime toda la verdad, pero no te ocultes nada Dime si ella te ama tanto, si me quiere tanto como yo lo hacía Dime si te besa tanto, si te abraza tanto como yo lo hacía Y cuéntame mi amor, anda cuéntame cómo te va, con la nueva que ahora tienes Y este es el beat, cuéntame cómo te va Y cuéntame cómo te va, con la loca que ahora tienes Y dime toda la verdad, pero no te ocultes nada Dime si ella te ama tanto, si me quiere tanto como yo lo hacía Dime si te besa tanto, si me abraza tanto como yo lo hacía Un recato que has dejado, que es la marca más vivida Cuando lo llevas, te abroza tanto, si me gusta tanto como yo lo hacía Y dime que te va, con la loca que ahora tienes Y dime que te voy, con la loca que ahora tienes Y dime que te va, con la loca que ahora tienes No sé por qué todo esto tuvo que terminar tan mal entre tú y yo. ¡Gonzalo, Perú! La sociedad en el baño está contigo para conquistarte. ¡Gosta, Sierra y Selva! ¡Parabén o producciones! ¡Mucho periódico! No sé cómo pudo terminar. Este amor que fue tan nuestro, no sé, yo quisiera comprender. ¿Qué pasó de aquel cariño? Después de tantas promesas, después de tanta pasión. Me duele saber que solo queda, solo queda los recuerdos. Me duele saber que solo queda, solo queda los recuerdos. Y solo recuerdos y nada más. Porque todo lo pasado ya es pisado. Y ahí se queda. ¡Enterrado! Y ahí se quedó. ¡Gonzalo! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Rima! 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 Y no sé cuál de los papás perdió, y no sé quién llevará la culpa. Y no sé cuál de los papás perdió, y no sé quién llevará la culpa. Solo sé que al terminar así, en el amor, los dos perdimos. Solo sé que al terminar así, en el amor, los dos perdimos. En el amor, los dos perdimos. En el amor, los dos perdimos. ¡Gonzalo! 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 ¡Gonzalo!